Antonio Pigafetta Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Bagallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Este libro breve y fascinante en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Gracias por ver el video.